Yo, 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 es Funk Show, man, es JM de los aparatos, Jowen Selecta detrás del ritmo, está dándole al botón, man, dándole al botón y sonando todo gordo, yo, es Funk Show, Gil Puerco, 2016, mira yo, solo quiero que, solo quiero un momento para hablar claro, Funk Show y Jowen, y sus beats raros, deseando que lleguen las vacaciones para sentarme en un portal de Budapest y beber a Maro, estamos más de 10 millones en paro, pensando en las paradas de Claudio Bravo, o aprendes a hacer cóctel molotov y te vienes con nosotros, o te vas a un lado, te vas de festivales, esto te sale malo, un mini de cerveza, mínimo 8 pavos, se desinfla el colchón todas las noches de la tienda, el año que viene hotel caro, porque, ya no tenemos 15 tacos, para estar flacos, pa' cometer atracos, ya hemos dormido en suficientes parques, y bebido suficientes nitronas de un trago, Funk Show, Gil Puerco antifascista, escritor de graffiti muy malo en freestyle, los maderos me tuvieron en la lista, pero, subí el pitch, los dejé sin pistas, un diamante en bruto sin aristas, sin hype, nunca soy el protagonista, yo soy el que está a final del bar, sentado con un marroquí, parezco terrorista, 1, 2, 1, 2, 3, 4, pobre contra rico, negro contra blanco, 1, 2, 1, 2, 3, 4, al final, todos contra el tiempo luchando, men, 1, 2, 1, 2, 3, 4, pobre contra rico, negro contra blanco, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, al final, todos contra el tiempo luchando,